¿Qué es el síndrome de Burnout? Es un trastorno emocional que está vinculado con el ámbito laboral, las sobrecargas, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida. Los síntomas más comunes son la depresión y la ansiedad. Igualmente, es motivo de muchas bajas laborales. En la mayoría de los casos, el síndrome suele aparecer en personas que han elegido su oficio de manera vocacional y es menos común en trabajos que se realizan de forma obligatoria. Este síndrome puede tener consecuencias muy graves, tanto a nivel físico como psicológico, y puede afectar tanto a la vida laboral como a la vida social y familiar de la persona. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.